Alcones de Jalapa enfrenta a Fuerza Regia en los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los primeros compromisos eran en Monterrey y justamente algo que a Jalapa le costó durante la temporada regular fue jugar como visitante. Al respecto, el movedor del conjunto jalapeño, Alexander Abreu, comentó lo siguiente. Creo que es complicado en cuestión de baloncesto porque muchos equipos en sus canchas locales juegan con más confianza. Nosotros no nos fue muy bien, como ustedes dijeron, en la salida creo que ganamos un mínimo y los juegos que ganamos en la carretera eran un juego que se supone que nosotros ganáramos, éramos favoritos. Nosotros hemos tratado de bregar con eso todo el año y de verdad, de verdad, creo que son diferentes cosas. Una, como te dije, la confianza del equipo local, la afición, vienen con más energía y nosotros como equipo veterano creo que nos costó un poco arrancar los partidos cuando estábamos en la carretera y nos metíamos en ciertos hoyos y después pues para salir tenemos que venir de atrás y pues toma mucha energía y lo otro es pues los altos y bajos de la temporada. Creo que cuando por fin nos acostumbrábamos a un cuadro o a ciertos jugadores en la cancha o alguien se lesionaba o alguien se enfermaba y pues la preparación no era la misma día a día cuando tuve estos entrenamientos, no teníamos todos los jugadores y pero nada, de verdad, última hora no hay excusa y creo que es el enfoque y la preparación que tuvimos en las salidas. En casa creo que nos, como te digamos, teníamos más la confianza de que teníamos nuestra afición y nos generaban energía cuando incluso caíamos atrás. Siempre pensábamos que los íbamos a coger y en la carretera como que pues nos complicaba un poco más. Yo creo que pues yo tengo que venir, como tú dijiste, con la arma del tiro de afuera porque pues es muy importante para abrir la cancha, especialmente para Shaq y para algunos de los atacadores y yo pues tengo la confianza, yo me preparo día a día, trabajo mi físico, trabajo mi tiro, creo que mis habilidades yo pues ya las han visto y voy a traer mucho más de eso. Ahora pues el enfoque es más, vengo más preparado, más enfocado en lo que va a ser mi participación y mi enfoque en esta serie. No he pensado específicamente qué es lo que voy a hacer, pero yo no soy un jugador que realmente planeo, yo juego más de instinto y creo que simplemente es mantener el enfoque y estar listo para lo que venga. Por su parte, el seleccionado nacional y pivote emplumado Israel Gutiérrez se reincorpora luego de su participación con México en los recientes Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Ah, bueno, lo decía un tanto de broma, ¿no? De cansado por el viaje que tuve ahí el largo, ¿no? Y hoy tuvimos un entrenamiento fuerte, pero bueno, ya hoy tiene uno toda la tarde para descansar, ¿no? Y mañana también volvemos a entrenar, pero para el primer juego de play-offs voy a estar al 100%. El cuerpo de uno está acostumbrado a estas cosas, para eso trabajamos. Y pues nada, vamos a aportar lo que siempre aporto en la duela, esa energía, esa presencia en la pintura y bueno, hacer esa mancuerna, ¿no? Que cuando no está aquí en la cancha, aportar las otras cosas que necesita el equipo y pues creo que soy un jugador de experiencia, ¿no? Que en estas situaciones sabe cómo se tiene que jugar, que pueda ayudar mucho a un equipo y pues nada, muy enfocado y listo, ¿no? Para los juegos que se vienen. Sí, es diferente, obviamente es un torneo diferente, la temporada de los play-offs cambia todo y sí, obviamente un juego de liga regular siempre es muy intenso y es normal que se pelee mucho. En los play-offs cambia totalmente, el nivel de intensidad sube al 200% y cada pelota, cada situación, cada mínimo detalle cuenta y obviamente hay más de todo, hay más defensa, más presión, más enfoque, todas las emociones se viven al máximo y pues nada, vamos a luchar y tenemos que ser muy inteligentes y jugar con mucha intensidad. La directiva de Halcón Escalapa informó que se mantendrán los precios para la zona preferencial en los partidos correspondientes a los días 13 y 14 de noviembre en el Nido del Halcón, mientras que para toda la zona superior la taquilla será de 100 pesos. Para RTV Más Deportes, Alan García.